Vamos a comernos un pollo. Esta es vieja, pero hace buen puchero. ¿Te quiere apuntar? ¡Eh! Yo, como se nota, que están vivas. ¡Eh! ¿Qué estáis? Ay, mía, la gallina. ¡Mira, gente, el pollo! ¡Mira, gente, el pollo! ¡Un pollo! Lo que ha hecho es pelarlo, ya está. Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Hoff Berman. Y en esta ocasión vamos con la última parte de lo que fue este gran directo de los primos aquí en Hoff Berman. Donde nos los pasamos genial. Así que nada, dentro vídeo. Mira, Santi, cuando acabe, si quiere, puede ir a la tienda con el coche mío y... Bueno, con el tuyo, con el que tú quieras. Y el remorquito del coche. Y comprar dos IBCs de Fertifex. Y un par de paquetes de comida para los gatos. Estoy juntando la hierba. Lo que quedó de hierba en los costados. Con el otro remolque. Ah, que tenemos dos de eso. ¿Dónde ha salido el segundo? Eh, no sé. Estaba ahí en el pajar. Es que muchas cosas creo que las estamos duplicadas. Como nos pusimos tú y yo sin... Tenemos dos, eh. Digo yo que había que comprar uno y te preguntaba, cabrón. Si había, digo, ¿has comprado eso? Pues esto no. Porque como tú compraste casi todo... He ido cortado el... Eh, ¿cómo es? Este otro. El trebol, el trebol. El trebol, claro. Vale, pues esa hierba... Llévatela directamente a descargar a lo del ensilaje. Que en principio... Eso sí la pillas directamente como paja fina. Sí, sí. ¿Qué digo? ¿Qué coño está haciendo con eso? Digo, ¿dónde ha salido eso? Se duplicaron. ¿Para qué sirve lo delante del tractor? Pues va a cargar cosas. Por ejemplo... Como tenemos enificadoras y pajaros. Esto que cae del techo. Lo podemos llenar. Las carretillas con eso. O esto, por ejemplo. Se lo echan los animales más cómodamente. No tiene que manejar pacas ni nada. O por ejemplo, para cargar abono para el huerto. Que aquí, en este mapa, hay muchas cosas a pequeña escala. Entonces se utilizan carrillos de manos. Se utilizan cubitos. Se utilizan muchas cosas. Saquitos. Se trabaja mucho a mano. Eso es lo bonito de este juego. Si tú no quieres, no tienes por qué coger ni un palé si quieres. Big bug nomás. Y tiene otro delante también. Otro que se puede cambiar. Que es para líquidos. Para el agua, para los animales. Para la leche de las cabras, por ejemplo. A ver. Esto voy a echarlo en el enificador. Paraíto. Y punta en boca. El se activa con las gafas esa y la boina, que parece un francés. Parece, como se llama, el francés, el que habla español muy bien. El de la película León. No acuerdo, tío. Muy famoso. Yo pensé que me parecían a los de Cazadores de Mito. Es que eso no lo he visto nunca. Es que no me acuerdo cómo se llama el tío ese. Y Joan... No, ese no. Y Gerard Depardieu tampoco. No me acuerdo. Ha hecho alguna película española, incluso. Van Gogh Zila, por ejemplo. Joan Geno. Ese, ese, ese. Muy bien. Joan Geno. No me salía Gerard Depardieu. Ya vengo en un ratito y hago eso de... Ok. De ir a comprar la comida. ¿Por qué no me vea esa el eno aquí? Bueno, ¿eso pone que el enificador ahora coge el trébol? Se supone que sí. Él me ha dicho incluso antes el gato que había hecho trébol... Eh, no con trébol, me ha dicho. Ah, no jodas. ¿O será que hay que darle a descargar así? No. Me cago en... Que yo sepa acá puse hierba. ¿Cómo? Que yo sepa acá puse hierba. Pero a ver si prendiéndolo... ¿Cómo que acá puse hierba? ¿Tú has echado hierba aquí? No, no, no me acuerdo. Entra el menú ahí y hay que activarlo. A mí no me deja. Vale. No le entra. Me sale solo encender. Pero dice que no tiene material. Desde el menú de producción. Sí, sí, pero que no... Pero que no pilla... Tiene eno. Pero no pilla... Que pone eno y hierba. No te pone en ningún momento que coja trébol. Y supone que esto coge a trébol. Ah... Y en el otro tampoco. Ah, porque si es un trébol. Claro, claro. A lo mejor... Lo que te deja enificarlo con un enificador a lo mejor. Me hago los muertos de todo, tío. Oh, ahí se puse yo trébol. Porque supone que sí funciona ya. Está en timado. Hemos sido engañados dos veces seguidas. Pues nada, yo no voy a plantar más trébol. Me voy a dar por culo. Ya una vez me engañan dos, ¿no? Que supone que era uno de los cambios que había hecho en la anterior versión incluso. Lo que pasa es que nosotros no podíamos porque estaba el mismo safe game. Joder, macho. Ahora, o sea, porque el notas es lo que quería decir. Es que se puede unificar con un enificador ahí, no con esto. Entonces ya me callo, pero... Había descargado otra vez aquí y luego ya lo recuadré. Quiero quitar el campo. Porque Pakas de Eno te deja... Eh... Con el ICI te dejo. Pakas de Eno. Pakas de Eno? De trébol. De trébol. Ah, de trébol. No sé. ¿Para qué quieres Pakas de trébol? Yo vengo para ver si te dejo hacer la... No sé. Porque en la lista no sale. No sé. Pues entonces no se podrá. O mira, tú puedes con la otra ir recogiendo lo que yo estoy echando en el silo. Estoy tirando en línea. Perfecto. Lo pilla y lo va echando en la... De hacer ensilaje. En la máquina. Que podríamos hacer ensilaje directamente ahí. Pero es que me parece ridículo hacer ensilaje ahí con la cantidad que es. Prefiero echarle el Fertifix ese y otro. Oye, que nosotros no hemos ni comprado siquiera. Ahora que lo pienso. Lo he mapeado de esto. Este campo. Comprar información de suena. 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 Lo que no sé dónde estaba guardada la otra de eso. Yo no la he visto en ningún momento. En el pajar la guardé yo. Ah, y esa es la que yo guardé. Entonces, ¿dónde la guardé yo? Yo qué sé. Yo pensaba que esa es la que he guardado yo. O en la de aquí al lado del silo. Ah, en la de madera, ¿no? Ah, en la de madera, ¿no? Ah, puede ser, sí. Me suena haberlo visto ahí, sí. Puede ser. ¿Cómo? Que me he chocado. ¿Y eso? Pues no he frenado. Ah, vale. Está bien. Ahí te he dejado otras rayitas, hermano. Vamos. Hostia, gente, ¿verdad? Ahí que cogí el... Eh... La bicicleta. Y digo... Uh, antes que se me olvidé. Me echan de... Ahí se quedó la bicicleta y la harina en el suelo, tira, ¿no? Madre mía. Digo, no se me olvidará. Cuando está la harina en el suelo... Pero claro, si no paso más por allí, pues pana, vale. Lógicamente, macho. No, tú más rápido que yo, no me sé. No, vamos a la par, casi, ¿no? Oye, gato, ¿tú no dices que habías hecho heno con trébol? ¿Qué lo hiciste? ¿A mano? ¿O lo echaste en la enificadora de esta automática? Porque a mí no me... A mí no me la pilla el pal. ¿Hay una enificadora automática? Es mi pregunta. Una no, hay dos. Una es esta. Que está ahí. Y saca el heno por aquí y la recoge por aquí. Este es el pajar que coge la paja por aquí y la echa por aquí. Y hay otra en la otra aranja, la aranja 2. La corté con la secadora y luego la pasé en la enificadora, claro. O sea, lo que diría el otro gacho sería que antes no se podía ni siquiera hacer heno con eso. O vaya, tío. Pues ya no siempre me atrevo. Le voy a cambiar otra vez a hierro. Vaya cara. Y así no tendríamos que hacer tampoco para la ensilada. La puedo usar directamente. Por vi... Mi hibriante es más tonto que el mod de cerrar puertas. ¿Por qué? No entendió eso. ¿Mi hibriante? Yo quiero uno como el tuyo. Ah, vale. Porque tu hibriante es tu... Tu... De la IA, eh. El hibriante he contado. Sí, sí, ya, ya. Entiendo, ya, ya. Entiendo, ya, ya. Entiendo tarde. Yo pensaba que estaba insultando, lo digo. Esto es que descaro, eh. Tigo, lo conocerás de otra cosa. Es que somos andaluzos de Aimi, no sé quién, es más. Zandino. ¿Qué había que comprar? Eh... Dos Fertifex. Y dos... Caíta de comida de gato. Muy bien. Uy, hibriante. No va rápido el hibriante, vís. Madre mía. Pégate a mi culito, papi. Claro, yo voy más lento porque tengo que recorrer más distancia. Y tengo que hacer la paradinha aquí esta de pip, 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 pip. Mira, voy a enseñar a gente todo lo que aprendí con el Hogwarts Legacy. ¡Vamos, vamos, que va, bro! Ya está. Perfecto. ¡Hala! Así se siembra... ¿Qué tú lo dices? ¿Qué tú lo dices? Está sembrada lo que no ha crecido nada. No ha germinado. Ya está, eh. Juega, mancha. Digo, parece que va más lento por la tierra esta. Es que, claro, sigue encendido porque no llega al 100%, que no se ha apagado solo. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de papa frita. Entonces le podría echar de comer. Mira, en verdad, en verdad, vamos a echarlo. Ya ha terminado. El brillante hace eso. Sí, sí. Voy a echar... Sí, sí, dice. Voy a echar, eh... Esto en algún lado. Y vamos a utilizarlo, gente, para darle de comer a las ovejas y a las cabras. Voy a echar la mitad aquí y la mitad donde las cabras. Y vamos a echarle de comer esto, que sí lo pillen. Con la carretilla, pim, pam, pum. Perfecto. Pero es que no sé por qué me he bajado aquí. Voy a echarlo aquí en la esquinilla, por ejemplo. Vale. Y el resto para las cabras. Y ahora con la carretilla, pues lo vamos acercando allí. Y ya está. Ahora mismo no porque tienen, pero... Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me hagas liado. ¿Qué haces, cojones? ¿Qué haces? Me olvidé de hacer un tanto. Ay, Dios mío. No tenemos... Pala, ¿no? Para... ¿Pala? De toro. Sí, hay dos ojos, ¿no? No, pero no la pala, la... Es que no me sale la palabra, coño. Me ha dicho pala. ¿Horquilla? Eso. No. La compré la... Ah, sí, sí, sí. Al lado de la pala, ¿no? No, ahí no he mirado. Ahí no hay. Ah, pues entonces al final la vendería, vale. Como que me equivocaría, pillaría la otra, yo qué sé. Coño, pues sí que ocupo espacio hecho, madre mía. Podéis rebosarlo ahí en trébol. ¡Hasta la cabra! ¡Vaya con la cabra! ¡Hostia! ¿Ha visto eso? El latigazo que le ha pegado. He hecho un tirachina, literal. ¡Madre mía! De locos. Pondría acá, Ibriente. ¿Eh? Pondría acá un soporte para IBC. Es que no sé cómo funciona ese. Cómo se carga ese. ¿En el guardo esto, loco? No, o sea, en el trigger poniendo... Echando para atrás con el remolque ya te toma lo que está en el... En el IBC. Como dice ahora. Cabe... Cuatro, aquí. O ponlo con eso, por ejemplo. Y lo podemos hacer con el Fend, por ejemplo. 6.000 le cabe. Claro. 6.000 le cabe. Esto ya le ha metido los dos IBC, eh. Sí. Vale, pues ponle, ponle donde tú ves ahí un rack para la próxima vez. Sí. Todavía le cabría otro. Esto gasta 0,03 de aditivo por cada litro de... Ah, y no me deja. No deja ponerlo en el trigger porque no está el mod de... Sí. Pero en el trigger, ¿qué quiere poner? El rack. Ah... Claro. Acá... No, pero yo no decía eso. No, yo decía... No, no, pero eso no es lo que yo digo, cojones. Yo digo ponerlo en plan aquí, por ejemplo. Y que tú vengas con el Fend, lo llenes del IBC y lo he hecho aquí, ¿sabes? ¿No sería viable eso? Eh... Sí. Un paso es innecesario. Claro, y es más entretenido. Vale, esto deberíamos poner los dos de esto en el cobertizo esto. Que se rica la montaquilla con respecto al otro. Venga a comer gatitos, venga. A comer gatitos? Oye, comer gato, hombre, por ahí. Eso nomás hay que comer dos latas. Eh... Para acá. Angunia dan, eh Lo de la comida aquí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? El producto de la comida Que se queda un poco de angunia aquí Sí, eh Angunia, eh, loco O sea, pero no se utiliza por aquí también Se utiliza por aquí Como debía ¿Qué es lo que le chuga? Para nevera, ¿no? Para neverita Vale, gente Vamos A comernos Un pollo Un conejo, a ver No, un conejo, ¿no? Que acaban de llegar, cabrones Hay que engordarlo primero Hay chicha todavía Hay no chicha todavía Mucho menos A ver si es fruto El uruguayo que puso la paca gigante Estar la de la gallina, eh Madre de la hermosa El Santi Renó Pero no puse aquí A lo grande Madre mía Madre del amor Hermoso Mira, gente Con un saco de esto No, vamos para acá Esto no lo he hecho nunca, ¿no? O sea, el saco sí Pero no lo otro Pillamos una gallina A ver, esta Esta tiene Esta tiene buenos muslitos Buena pesuda Acaba en tres Vamos con un par Esta es vieja Pero hace buen pujero Venga Vamos para acá Nos venimos ahora para acá No, ¿tú quieres? ¿Tú quieres también? ¿Te quieres apuntar? ¡Eh! Yo, como se nota que están vivas, ¿eh? ¡Eh! ¡Quieta! Madre mía, la gallina Madre mía, la gallina Madre mía, venimos aquí Ponía abre menú animal aquí, ¿no? O no Seleccionar Descargar animal Quiero descargar animal pollo, ¿sí? No se puede descargar ¿What? Creo que No sé si no pillaba como Un trigger, ¿eh? Descargado después del Missing production Point 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 Ahora sí Ahora sí Mira, como era Pues era eso Estaba sin traducir, por cierto Solo cabe uno Vale ¿Y ahora qué? Ahora tengo que irme el menú este ¿Eh? ¿Esto qué es? Ahí está hecho Vale Eh... Nos vamos aquí, gente Que está aquí La carne de pollo Y la carne de... Que también está mal hecha Lo del pie del adulto No lo ha hecho nada, ¿eh? La carne de conejo Que ha puesto un símbolo Horroroso, por cierto Y luego hay un pollito aquí Y vamos a darle a activar primero, ¿no? ¿No me decía? Activar Tardar una hora Nada de eso Ah, vale Y no sale nada más, ¿no? O sea, no sale en plan La gallina muerta Y nada No, no ¿Pero qué sale acá? En el cajoncito rojo sale Ahí, supongo En la mesa Ahora te saldrá el pollo Vale, pues entonces Voy a dejar aquí esto mientras La otra gallina Ya la he matado yo ¿La hizo ahí? ¡Fuck! ¿Eh? ¡Chao! ¡Chao! No la pise, hombre Luego está mala Gente, hoy comemos Pollo en barbacoa Vamos a hacerlo ahumado Como en lo de los espetos Vale, ¿qué nos falta? Por hace hoy ¿Cabeza? Aquí, a ver Cuéntame Ya está hecho el campo La mantequilla la podemos recoger Si quieres ya, en verdad ¿Tú vas a recoger la santa y la mantequilla? ¿Y la mete en la nevera? No, no, no No, no, no ¿Dónde vas? No, estoy viendo cómo camina este No sé qué le pasa Pues con eso, con eso Llévatelo para allá Llévatelo para la leche Coge la mantequilla Y la mete en la nevera Voy a ponerte yo en el menú La mantequilla, ¿eh? Menú Ven, Jeremy, ¿qué pasa, tío? Mantequilla Vamos a poner Carne de lechuga Puesto tú Huevo Queso Vamos a cambiar el vino Por Carne de pollo Y la carne de cerdo La vamos dejada Porque tenemos que recoger carne de cerdo De hecho, el próximo día Perfecto Le falta una nevera más grande O otra Hombre, le falta Sí, sí, sí La verdad es que sí O sí A mí me molaría que tuviese como la otra Que tenía los palos lechones tirados Y eso estaba guapo Esto estaba got Estaba muy got ¡Eh! No me ha cortado la panadería Tú, solo dos y pico Van a mandar carados los clientes Tiré los de estos o no los tiré No Cago en los Voy a pulando el coche No, no Te quito aquí en la bicicleta No Coño Bueno, déjelo, déjelo, déjelo Y ahora no hay pico Cuando diga eso ¿Cuántos son? ¿Cinco? No ¿Cinco, sí? Cinco, cinco Ah, te lo voy tirando ¿Lo vas poniendo tú? Sí Yo pongo tres Y luego dos encima Ah, había un carro acá Pero ahí había otro diferente, ¿no? Ah, ese es para los quesos Sal de los quesos y el otro Pero Me han dejado uno ya colocado De ese estilo no hay ninguno, ¿no? Sí, hay uno Como que Hay uno en la puerta del refrigerador O sea, será otra cosa que hemos hecho Ah, del refrigerador, vale Pues otra cosa que hemos hecho Bridente y yo los dos, seguro Sí Pues uno lo podemos llevar Uno para la otra granja Para los huevos de allí Aunque bueno, los huevos de allí Vendrán en el coche y ya está Falta uno, ¿no? Sí Tengo cuatro abajo ahora Yo sigo unos poco en... En Tista Arce Let's go, bitches Venga, pístale ¿Cómo, bitches? Que vamos tarde Uf Yo me pesé el culo hoy Mira, no pasa de 15 Había se ha comprado la otra, tío Va muy lento, ¿no? Y los coneos, que desagradable Parece el lado de los tejones Del huevo de antes El piche Eso sí que son desagradables Cabeza, porque más 17 son, ¿no, tío? Va horroroso, ¿eh? Esta era la de paseo En vez de la otra Yo creo que sí Que has comprado la de paseo Porque esto es... Tiene pinta, ¿eh? Va a estar la de lento Y yo creo que... Me he pasado de largo ¿Eh? Que me he pasado de largo Venga, pues cogete tú el pan Y lo lleva a vender Y ya que está allí En la tienda En la tienda, perdón En el taller De allí Cambia la bicicleta Y si no se puede Pues la vendí y la compra Un euro Un euro de recompensa De puntuación medioambiental Bueno ¡Uh! Qué recompensa, bicho Ha merecido la pena Llevan dos euros Con el siguiente Ya son quinienta peetas Cabeza ¡No! Claro, ¿por qué me está pagando? Porque no he comprado la panadería Oh... Me acordaba Que había comprado la mierda este Me cago en... Bueno, piensa que La harina sí La tiene cargada Ah, es verdad Sí, sí, valía Es verdad Que nos pasó también Lo mismo la otra vez ¡Ah! ¡Ah! Te he vuelto el día más viejo Dos veces He caído lo mismo Dos veces viejo ¡Ah! 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 No aprendes viejo Y ahora trabajas para mí Eres mi esclavo Vas haciendo pan Todo el día Te voy a traer El remorque de harina El próximo día Directamente Te vas a cagar Por las bragas Vas a tener dudosía Trabajando Todo el día también Te voy a traer Estas mostraciones de Utrecht De la mente Eh, alito Perfecto Métate aquí ya Métate aquí ya He puesto el casco Muy bien Ahí te viste Ahí Muy bien Yo es que he trabajado En el hielo Entonces voy con Que valentito Eh, valentito Eh Ah, espere Espere Ah, que se va a cambiar Te va a poner ahora De Indurain Te va a poner De Indurain No, no No me deja Me iba a poner un salido Con eso Refletante Vale Vamos a revisar A ver qué falta Llevo cuatro coches detrás Perdón, perdón Perdón No se pasa Cómo se miraba esto Tío, aquí Aquí Le falta Nitro No sé cuánto Esto va a empezar A trabajarlo ahora La siguiente vuelta No se acepta queso Dice En la nevera Debería aceptarte El queso Sí Sí, se lo colocó Ah, pues no se acepta queso No probaste el mod No, te meto en la casa ¿Cómo? Si no probaste el mod De mover las cosas a mano Que va, tío No he probado No he probado nada Yo sí Y no es lo que nos pinchamos ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Te permite moverlo Con la ruedecita El objeto para adelante Para atrás Para arriba Para abajo Sí Eso es lo que dio Sentin Y presionando Alt También Pues te permite moverlo Con las flechas Como si estuviera Caminando Pero no Pero no te da precisión Yo pensaba que Quitaba el El enganchón Ese que eso es Tener a la banda O sea Te da precisión En el sentido De que Estando quieto Estando quieto Claro Sí, sí Ah Pero a mí Estando quieto No me falta En verdad Precisión El problema Un poco Bueno Un poco Siempre viene bien Porque Un poco Y pasarlo La verdad Pero más que nada Eso es los saltos Que te pega Y que se va volando Eso Sí, no Eso no Más que nada Para cuando estás quieto Vamos a probarlo De esta forma Ese era externo ¿Verdad? Sí No, no Esta creo que está En el En el mojado A mí me parece Bastante útil ¿El nombre ¿Te acuerdas? Ya te digo Para este mapa De luego Puede ser útil Ah, claro Nomás Me quiero Los caballos Claro Se llama Precision Hans Hans Con H O con J Hans Mano Ah, vale Ah, mira Había aquí otro De estos Que yo De cashar Lo que nos puse Al final Fue el big bag De los caballos Mira Pan vendido ¿Pero Pan vendido? ¿Pero Pan? Ya ve Ah, que eran Que eso era uno solo Sí, pues seguimos Ya me parecía Me parecía bien Los tres Sí Hemos pillado ahí 1800 casi Perfecto Venga, pues si te viene para acá Cogemos el pollo Y Le damos Vamos a ver Vamos a ver La gallina Gente Como está Bueno, es que ahora hay que pasar una horita más Te va a pasar el tiempo Vaya Sí, yo estuve recién No estaba todo Vamos a darle tiempo Palante Me supone que es cada media hora Hace un ciclo Y supone que ya está Lo que pasa es que no pone que tenga nada Ah, mira, ahora ha salido Mira, mira Mira, gente El pollo Mira, el pollo Un pollo Lo que ha hecho es pelado Ya está No te queda tú ¿Qué ha hecho más? Y lo despojo todo Vamos a poner el otro Ahí se me ha quedado aquí tirado Y vamos a darle un poquito Se pone que es cada media hora Porque son 24 ciclos al día Venga, gente Mira Ya tenemos aquí el pollo Habrá que ver cómo es el coneo Ahora quiero verlo Espera Esperaré Pero quiero ver cómo es el coneo Venga, cógete un pollo ¡Santi, biche! ¡Ah! ¡El pollo al suelo! ¡Me caga, güey! Venga Esto hay que lavarlo Antes de cocinarlo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, chiquillo Una calidad Espera Ahora voy a enjuagarlo un poquito Espérate Se me han suciado Hombre, el grifo Es verdad Tenemos un grifo, cojones Me voy a tirarlo en el cubo Ahí, ahí Mira qué limpito me ha quedado Bueno, vale Ahí, ahí, ahí ¡Cómo rolea! ¡Cómo rolea! ¡Cómo rolea! ¡Cómo rolea! Arza Enjuagao Venga, para la cocina ¡Hostia! Alguien abre la puerta Te voy a ponerlo aquí en el banco ¡Mite! Eh, padre Para acá Del tirón Aquí vamos a cortarlo Lo ponemos Mira, aquí hay que tener Tableto, pese Eh, padre Del tirón Mira, aquí vamos a cortarlo Gente Pim, pam, pum Esto lo hago yo Con una verdurita del huerto Y hacemos un sofritito La tengo ya aquí Y si tú, mira Y le hacemos Los dos pollos estos Y esta noche Si nos ponemos Pugo Pugo, puo, puo Gente, sanito Pollo con verdurita Adorno De loco No, al horno no Aquí vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerle los sofrititos Se me cayó Se me cayó Y casi viene el gato Pues échalo aquí El fregadero Algo lo hago yo Ahí está ¡Bueno, gente! El del casco De poquito ya ahí quiere, ¿eh? Ahí Es ok Yo Eh, venid para que ama esta Eh, esta es brillante Se ha ido Y bueno, gente Hasta aquí el streaming de hoy Hemos visto cositas nuevas Como los conejos Como los pollos esos Tenemos pendiente De ver los conejos Para comérnoslo con arroz Sí, te mato los conejos Así, así Se coge por la copa Y así ¡Pah! Y no había hecho nunca eso No soy de campo Yo no lo soy Y sí lo he hecho Y hemos estado viendo Que el trébol Nos olvidamos ya del trébol No quiero saber más nada del trébol Quiero hierba nada más Y ya está ¿Qué? ¿Cómo les pasa a ustedes? ¿Paren? La verdad es que ha sido muy entretenido el día de hoy Me he pasado muy bien Creo que me he acabado de dar cuenta Que los dos lleváis Eh, ropa Que para él es la misma Pero no es la misma Él lleva la clarita Es verdad, verdad ¿Y tú qué es antes? A la bomba A la bomba Bueno No te cambio ¿Estás bien así? Ah, bueno, bueno Estuve poquito hoy Pero bien, bien Se pasa bien Se has caqueado Se has caqueado Ya luego Cuando repartamos los billetes A ti, para mí Para mí Para ti otra vez Es lo que hay Gente Como siempre Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Deis like si no Suscribíos para más vídeos Si no lo estáis Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao Y vamos a casar Llecio de puta Bueno, me hagas ello Ahora que Chau Chau